Miren, compañero miren los bandules como va la parte 2, le voy a echar el coco, el otro para hacer el aro con coco, el otro bandulito, que bonito, la guinea, como va, miren la guinea, miren, tiene un olor que no se imagina, ahora voy a echarle un poquito de coco a los bandules, y en un estacioncito, ya, vamos a ponerle tres, ahora voy a echarle el coco, voy a hacer un arrocito con coco, y un poquito a, un poquito, lo voy a licuar de nuevo, porque tiene mucho, ay, miren, arrocito con coco, con los bandulitos, y desde la segunda parte, ahorita le presento la tercera parte, un rico y delicioso, guandule con coco, miren el poquito, voy a echar un poquito a los bandules, este es más delicioso, un rico guandule totalmente natural, ese guandule va a quedar delicioso, y el arroz, guandule es tan rico, a probarlo, para decirle, qué tal, miren, le eché un poco de coco, le eché un poco de coco, luego guandule, aquí tengo mi poquito, pero voy a echar un poco de sal, voy a poner al potetor sola y grabando y cocinando, mmm, ay mis amores, compañero, qué rico, qué rico, qué rico, está delicioso, la tercera parte, ahorita el presecho, ya cuando esté el arrocito, muy rico y delicioso, pa, lo quiero mucho, compartan y suscribanse.